Hey que onda gente de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Andrés Geraldo y en esta nueva ocasión te traigo un método para que tu puedas tener Facebook con modo oscuro hemos visto por ahí en varios videos de que algunas personas te ofrecen una APK modificada pero esto puede traer problemas ya que desconocemos la procedencia de las mismas y de igual forma puede ser que sean inseguras para nuestro dispositivo inclusive para nuestra cuenta de Facebook así que con este método sin necesidad de descargar nada te voy a enseñar a activar el modo oscuro en Facebook y otras redes sociales cabe destacar que para hacer este video me apoyé en el video de un camarada que se llama Maestro del Android contenido bastante interesante, este método ya lo conocía sin embargo se me ocurrió la idea, mejor dicho me apoyé en su idea para poder desarrollar yo también este video para el canal y para mi público así que gente lo que vamos a proceder a realizar únicamente es tener el Google Chrome en nuestro celular con Android este método únicamente está funcionando con Android hasta la actualidad y lo único que vamos a hacer es dirigirnos a Chrome cabe destacar que Facebook lo vamos a estar navegando a través de nuestro navegador de Chrome únicamente por el navegador, no directamente en la aplicación de Facebook en nuestro móvil porque pues tendríamos que instalar otro APK, inclusive modificar el APK para poder activar el modo oscuro y ese proceso puede resultar un poco complejo para ustedes así que únicamente para poder disfrutar del modo oscuro sería navegando a través de Facebook en el navegador de Chrome lo primero que vamos a hacer es aquí dirigirnos a una nueva ventana en este caso y en nuestra barra de búsqueda vamos a colocar Chrome, dos puntos, dos barras laterales Flags, una barra lateral como es aquí, como yo lo tengo en pantalla y lo único que van a hacer es darle en donde dice Search Flags y van a colocar Dark una vez que ustedes colocan Dark lo primero que deben de hacer es ver donde dice Force Dark Mode for Web Contents en este apartado nos aparece Disabled y vamos a darle ahí posiblemente te aparezca otra cosa pero le tienes que dar en Enabled ok, vamos a activarlo y nos pide reiniciar el navegador acá abajito en la parte inferior nos aparece un anuncio donde nos pide Relaunch ok, vamos a darle ahí, se reinicia nuevamente el navegador y lo único que vamos a proceder a hacer y ver es que ya tenemos el modo oscuro activado entonces, por lo tanto pues Facebook ya carga y ya tiene por supuesto el modo oscuro que tanto habíamos estado esperando pero bien, este método no es el método oficial de Facebook este es un método que nosotros estamos utilizando para poder adelantar este método oscuro de igual manera como pueden ver los elementos de la plataforma se ven organizados de una manera igual como ya lo teníamos antes, únicamente que los colores están de una manera se podría decir invertidos y así mismo podemos ver el contenido con este modo oscuro que va bastante bien para ahorrar batería en algunos celulares que tienen un tipo de pantalla OLED, si no me equivoco entonces, pásense por ahí gente para que ustedes vean pues como es este proceso es un proceso bastante sencillo, únicamente una configuración de nuestro Chrome y vamos a suponer que en algún momento ya quieren desactivar esta utilidad de igual manera le van a dar aquí donde dice Search Flags colocan Dark y una vez que lo hayan colocado tenemos el mismo apartado de Force Dark Mode for Web Contents vamos a darle ahí Disable reiniciamos nuestro navegador mismo proceso pero ahora al revés y ya tenemos de vuelta nuestro modo normal de Chrome sin el modo oscuro así que gente pues pásense por ahí para que ustedes vean que es un método funcional es un método muy seguro de igual manera nosotros mismos lo estamos haciendo se van a ahorrar también alguna memoria porque si bajan otra aplicación pues puede ser que la aplicación sea más pesada entonces ahora sí que sí es una forma de poder activar el modo oscuro quizá alguna gente le guste, quizá otra gente no les guste pero de igual forma ahí en su navegador pueden iniciar la aplicación de Messenger pero lo tendrían que poner en la versión de escritorio y ya activan el modo oscuro y se va a hacer válido entonces está bastante bien, pueden variar e inclusive si acceden a otras páginas también se va a ver el modo oscuro se van a ver los colores de esta manera algunos elementos pueden fallar pero todo bien y está bastante interesante para que ustedes en caso de que ya quieran tener el modo oscuro que quieran ahorrar un poquito más de batería pues pueden aplicar este método así que gente eso ha sido todo por el día de hoy mi nombre es Andrés Geraldo hasta la próxima ahí nos vemos